Muy buenas tardes hermanos, que Dios les bendiga, una vez más estamos aquí, el privilegio que Dios nos sigue concediendo de estar en la casa del Señor, verdad, y yo sé que nos vamos a gozar, hay que siempre hermanos mantener nuestra mente aquí, verdad hermanos, para que podamos gozar todo el momento que estamos aquí y damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y los que están por llegar y hermanos, por los hermanos que no pueden llegar, que están viéndonos por el internet, así es que vamos hermanos a empezar como siempre con una lectura bíblica y vamos a leer una porción del Salmo 63, Salmo 63, la palabra del Señor hermanos en el Salmo 63, empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y anda donde no hay agua, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grasa está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas, canto gozoso, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras, pero el rey se regocijará en Dios y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Entonces hermanos, el propósito, hermanos, es de venir aquí esperando, hermanos, gozarnos en la presencia de Dios, Dios está en nuestro medio y por eso, hermanos, verdad, si nomás que a veces no lo pensamos así y por eso, hermanos, estamos en veces distraídos, pero hermanos, si vamos a un lugar donde es una persona muy prominente, verdad, hermanos, que estamos atentos a lo que está pasando ahí, pues el Señor está aquí, verdad, y hermanos, en ocasiones tenemos que ponernos eso en nuestra mente para estar enfocados y recibir lo que Dios tiene para nosotros, que es, hermano, su presencia y que nos habla a través de su palabra, vamos, vamos a orar. Padre celestial, Señor, en esta tarde te damos gracias, una vez más, Señor, por tu misericordia sobre nosotros, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, lento para la ira, Señor, eres, dice tu palabra y grande en misericordia. Padre, gracias una vez más porque nos permites estar con salud aquí, Señor, reunidos con el propósito, Señor, de exaltarte, de bendecir tu nombre, de acordarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de las alabanzas, Señor, cómo has estado con nosotros, cómo, Señor, nos guardaste antes de que llegásemos a conocerte, cuando se introdujo, Señor, tu salvación por tu palabra a nuestras vidas. Y ahora, Señor, estamos agradecidos, Señor, nos transformaste y nos sigues transformando y te rogamos, Señor, por aquellos que todavía, Señor, no pueden entender esto tan grande que tú deseas que todos tengan. Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, puestos de pie, hermano, esta mañana, si usted puede ponerse de pie, hágalo, vamos a cantar unas cuantas alabanzas para glorificar el nombre del Señor. Si usted la conoce, cante con nosotros, lo invitamos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, no me dejen solo, hermano. Vamos a cantar. Bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel, justo un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad, en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. 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 Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad, en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme su sangre, te amo por mí. Bueno es Dios, siempre fiel. Me lleno de su presencia, que ahora puedo compartir. Y ahora puedo compartir. Y su amor, nunca te guía. Y su favor, siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Siempre fiel. Y ahora, en la oscuridad, brillará su amor. Y ahora, en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Pero es Dios, siempre fiel. Yo puedo entender. Tus planes para mí. Mi dueño eres tú. Y por la fe veo claramente que... ¡Vamos! Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad luchará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Amén. ¿Sí se despertaron hermanos? ¿Estamos despiertos? Amén. El siguiente canto lleva por título ¿Quién dices que soy? Amén. ¿Quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, me rescató su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Libre estoy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy, en tu casa Dios, si yo hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre estoy en Él, libre en verdad, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios, si lo hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Soy Hijo de Dios, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios, si lo hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. En tu casa Dios, sitio hay para mí, soy Hijo de Dios, si lo soy. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Me parece que el siguiente canto es tumbas, tumbas a jardines. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. En el mundo busqué, y no pudo llenarme, y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas digaste Jesús, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas, cada fracaso has visto, Señor, en tu amigo soy. Porque el Dios de los nubes, es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, te cenizas las vidas, Cambias culpas por gloria, sé que sólo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nace nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén. 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 No hay otro nombre. Amén. 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 ¡Qué bendición! Gracias, hermanas del coro. Dios las bendiga. ¡Qué bendición! ¡Vamos! Él es quien reina con poder. ¡Qué bendición! Todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol. Su amor y gracia derramó. En el encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó. La luz del mundo que Dios rescató. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Cristo nuestro Dios. Dios nos muestra su amor. Vencedor. Venció. Adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con tu poder se rompen cadenas Adorar al cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es su nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán, cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es su nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Señor, oh, oh, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 779-77 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Hola hermanos, buenos días. Mi nombre es Adita. Les quiero platicar de lo que estará pasando próximamente en nuestra iglesia. Este próximo domingo será nuestra Santa Cena. Es una celebración para todos nosotros y esperamos que vengan por favor con toda su familia. Después de nuestro servicio haremos una pequeña convivencia en donde estaremos todos participando para poder conocernos mejor. También les quiero comentar que tenemos un programa nuevo que se llama Real. Esta vez será en inglés, pero próximamente para todos los nuevos líderes en español, nosotros les estaremos informando en un futuro cuándo podemos participar en español. Pero si ustedes quieren y gustan venir en inglés, estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Necesitamos más líderes en nuestra iglesia también. También otra cosa muy importante que si ustedes tienen electrónicos, televisores, computadoras, teléfonos, cosas que ustedes ya no necesiten o que quieran tirar y deshacerse un poco de ellos para limpiar su casa, la iglesia estará abriendo sus puertas y aquí los estaremos esperando. Así que pueden venir cuando gusten. Será el sábado julio 31 de este 2021. Gracias hermanos, esperamos que sigan disfrutando de este domingo. Gracias. Bueno hermanos, busquemos nuestro asiento y vamos a comenzar el día de hoy. Bueno hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Estamos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Estamos estudiando el libro de Hechos este año. Estamos yendo versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y hoy estamos, comenzamos la semana pasada en Hechos capítulo 13. Y se recuerdan era el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Pablo está en la, sale la iglesia que lo envía, es la iglesia de Antioquía. Si se acuerdan hace unas semanas vimos que esa fue la primera iglesia gentil. Que fue fundada en una ciudad completamente gentil que no conocía de Dios. Y ahora es una iglesia grande, una iglesia de Antioquía grande que es una iglesia que está enviando misioneros ahora. Está enviando misioneros. Y yo soy una persona muy visual hermanos. Así que les quiero presentar un mapa para que miren. Un mapa que miren este primer viaje misionero de Pablo. El círculo ahí que ven es Jerusalén. El mar ahí que ven es el mar Mediterráneo. Al otro lado está Roma que miren la botita ahí. El primer viaje misionero de Pablo comienza ahí donde dice el número uno en Antioquía. Esa es la primera iglesia gentil. La semana pasada vimos que anduvieron en la isla de Chipre. Ahí es donde estaba el mago que trataba de interrumpir que se predique la palabra al procónsul. Después de ahí se fueron a Pampilia que es número tres. Y ahí en Perge es donde Juan Marcos abandonó la obra. Si se acuerdan vimos eso la semana pasada. Y terminamos la semana pasada y se fueron ahí donde dice el número cuatro. En Antioquía de Pisidia. Y ahí es donde predicaron la palabra de Dios en la sinagoga. Ahí vamos a estar el día de hoy. La próxima semana vamos a estar donde dice el cinco. Donde fueron a Iconio y a Listra. Solo para que tengan una idea de dónde estamos. Así que el día de hoy estamos en Antioquía de Pisidia. Acaban de terminar de predicar. Y hermanos cuando se predica la palabra de Dios fielmente. Dios fielmente exige una reacción. Siempre hay una reacción. Y la iglesia ha notado esto desde el principio. Unos lo aceptan, otros lo rechazan. En todo donde ha ido hay gente que lo acepta y hay gente que lo rechaza. Porque cuando se proclama firmemente va a haber una reacción. Y eso es lo que vemos aquí. Unos responden y dicen que aceptan a Cristo. Otros lo rechazan. Y hermanos muchos comprenden y reciben a Cristo cuando escuchan la palabra de Dios. Pero muchos lo miran como una amenaza a su estilo de vida. De cualquier manera siempre hay una reacción. Y eso es lo que vamos a estar viendo las próximas dos semanas. Vamos a estar viendo las diferentes reacciones. Que Pablo y Bernabé reciben cuando predican la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 13. Hoy vamos a estar del versículo 42 al versículo 52. Y dice la palabra de Dios. Hechos 13, 42 al 52. Y dice así la palabra de Dios. Dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles les persuadían a que perseverecen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron. A vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Más puestos que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Te he puesto para luz de los gentiles. A fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principados de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Padre Celestial gracias Padre por este día. Gracias Padre por tu palabra. Perfecta Padre. Por el privilegio de poder estar aquí. En tan gloriosa adoración de ti en tu encanto. Y ahora a través de tu enseñanza. Bendice este tiempo Padre. Bendice cada persona que toma el tiempo para estar aquí presente. Para escuchar y conocer más de ti. A cada hogar que está presente a través del internet. Bendice estos hogares Padre. Y dame a mi Padre palabra que tú quieres que este pueblo escuche. Que tú aumentes Padre para que yo disminuya para que tú aumentes. Que tú seas glorificado y honrado en todo lo que se diga y se haga. Y que salgamos de este lugar diferente a lo que hemos llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos las próximas dos semanas vamos a estar viendo las diferentes reacciones. Cuando se predica el Evangelio. Hoy vamos a ver las decisiones. Hay veces que se toman decisiones para Cristo. Hay veces que hay disensiones por el Evangelio. Y la otra semana vamos a ver que también. Muchas veces el Evangelio lleva a divisiones. En las ciudades y en las familias. Vamos a comenzar primero. El primer punto es muchas veces cuando se predica el Evangelio. Hay decisiones para Cristo. Cuando Pablo y Bernabé salen de la sinagoga. Muchos dicen que tomaron decisiones para Cristo. Y parece indicar que hay un gran movimiento en esa ciudad. Dice el versículo 42. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos. Los gentiles le rogaron el siguiente día. Que regresen a hablar de estas cosas. Parece ser que este es el comienzo de un avivamiento en esta ciudad. Parece ser que esta ciudad va a ser la primera ciudad gentil totalmente entregada a Cristo. Parece ser que muchas personas han encontrado cómo llenar ese vacío espiritual que han tenido. Que ya van a terminar esas prácticas y morales y idólatras de ese pueblo. Pero hermanos hay que tomar dos cosas en cuenta. Cuando vemos una persona que dice que decide aceptar a Cristo. Cuando vemos un movimiento grande por Cristo en una ciudad. Hay dos cosas que tomamos en cuenta. Primero. Solo Dios sabe. Si las decisiones del corazón de una persona son sinceras. Solo Dios puede ver el corazón y la sinceridad de una persona. Si decidió seguir a Cristo sinceramente o si todo lo haciendo nada más para aparentar. Hay un festival anualmente en Anaheim Stadium que se llama Harvest. Donde hacen un programa. Vienen grupos grandes de música a cantar. Y hay un mensaje al final. Y al final hacen un llamado. Y ese estadio normalmente tiene 60 mil personas. Y más de la mitad de personas van a ese estadio a responder a ese llamado. Y se hizo una encuesta un año después de una de esas cruzadas. Y solo el 27% de esas personas han asistido a iglesias y han continuado en su caminar por Cristo. Nosotros podemos ver externamente una persona que dice que acepta a Cristo. Que quiere seguir a Cristo. Que ha tomado una decisión para Cristo. Pero no podemos ver el corazón. No podemos ver si esa vida realmente se transformó. Pero si podemos ver evidencias externas. Pero solo Dios puede ver lo que hace el corazón. Miren este pasaje en primero de Samuel. El profeta Samuel fue. Dios le dice vaya a este pueblo y vas a ungir al próximo rey de Israel. Y lo manda a la casa de Jesse y le dice en este hogar vas a encontrar el próximo rey de Israel para ungirlo. Él llega a esa casa y lo primero que ve es al hijo mayor. Y el hijo mayor es el más grande. El que está tomando el mando de toda la familia. Y dice este tiene que ser el próximo rey. Pero miren que le dice Dios a Samuel. Primero de Samuel 16, 7. Solo Dios puede ver las intenciones del corazón. Solo Dios puede saber si una decisión para Cristo es sincero. Pero lo que sí podemos ver es que hay evidencias en esta iglesia que esas decisiones fueron sinceras. Y vamos a ver también que muchos dan evidencia de que esa decisión que tomaron no era sincera. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos un movimiento grande para Dios. Es no poner las esperanzas en las personas. No poner las esperanzas en lo que podemos ver. Dice la palabra de Dios, solo Dios puede ver el corazón. En esta ciudad podía decir, está cambiando todo. Ya va a venir todo mejor. Ya va a mejorar todas las cosas para los creyentes. Porque todos se van a dar vuelta y el gobierno va a estar para el creyente. Pero hermanos, debemos de tener algo claro. No podemos poner nuestras esperanzas en los cambios que pueden surgir a través del gobierno, a través de la sociedad. Claro, debemos orar para que haya más creyentes en la sociedad. Debemos orar para que hayan más creyentes en el gobierno. Debemos participar en las elecciones para que se elijan y vengan candidatos que votan para valores cristianos. Debemos orar, pero no debemos de poner nuestra fe en el gobierno. Primera Timoteo 2, 1 y 2 dice. Debemos orar por el gobierno, pero no debemos poner nuestra confianza en el gobierno. No debemos poner nuestra confianza en las cortes. No debemos poner nuestra confianza en las personas en general. Nuestra confianza solo debe estar en Dios. Él es el único que siempre es fiel. Él es el único que siempre cumple las promesas. Muchas veces personas quedan defraudadas porque ponen su fe, siguen a personas y no siguen a Dios. Y cuando las personas le fallan, piensan que es Dios que le está fallando. No busquemos esperanza en el gobierno. Lo que hace el gobierno, lo que no hace, no cambia nuestra misión. No cambia nuestro mensaje. Nuestro mensaje y nuestra misión no depende de los gobiernos. Por los primeros 300 años de la iglesia, la iglesia no tuvo un gobierno que le apoyaba. Es más, el imperio romano por los primeros 300 años trataba de eliminar el cristianismo. Habían emperadores que estaban, querían, que quemaban las Biblias. Cualquier enseñanza. Y es más, cuando después de 300 años, por fin entró un emperador que hizo el cristianismo, la religión oficial. ¿Y qué pasó? No se puso mejor, hermanos. Eso llevó al tiempo más oscuro de la iglesia. El tiempo donde se construyeron líderes humanos que estaban más interesados en el prestigio, en el poder, en el dinero. ¿Y qué hicieron? Adulteraron la palabra de Dios. Les quitaron la palabra de Dios del pueblo. Cambiaron la palabra de Dios para que solo se interprete lo que ellos quisieran que les beneficie. Vimos este estudio hace dos semanas de cómo vino la Biblia. Pero, hermanos, no debemos poner nuestra confianza en los gobiernos, en las personas. Nuestra confianza solo debe estar en Dios. No importa quién está en la Casa Blanca, nuestra misión no cambia. No importa quién está en el control del Congreso, Dios siempre va a cumplir. Su propósito. No importa quién tiene la mayoría en la Corte Suprema. Nuestra misión y nuestro mensaje no cambia. Nuestra confianza y nuestra esperanza solo debe estar en Dios. La solución de los problemas no lo vamos a encontrar en el gobierno. Solo Dios puede transformar al pecador. Solo Dios puede transformar un corazón. Solo Dios puede cambiar a las personas. No puede haber paz en este mundo si las personas no toman esta decisión personal de poner su fe en Cristo Jesús. Regresemos al pasaje de hoy. Muchas personas toman decisiones para Cristo estos días. Y no sabemos si son sinceras, pero dice la palabra, por sus frutos lo conocerás. Entonces podemos ver, aunque no podemos ver el corazón, podemos ver sus acciones, su comportamiento, lo que hacen, lo que desean. Y podemos saber una evidencia de que esa decisión fue sincera. Vamos a ver tres maneras en el pasaje de hoy que estos creyentes mostraron que sí, su conversión era sincera. Primero, eran persistentes. ¿Persistentes en qué? Persistentes en la, en la, persiguiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Imagínense que Pablo y Bernabé ya terminaron de predicar, el servicio ya terminó, la gente ya fue despedida, están saliendo, pero muchos lo están siguiendo, están detrás de ellos. ¿Para qué? Dice los gentiles, les rogaron, les rogaron que el siguiente día de reposo hablecen de estas cosas. Les siguieron fuera. A mí me siguen afuera, pero para correrme, para que pare de predicar. Les rogaron que vengan, que regresen, queremos conocer más. Los siguientes, el siguiente día se regresen. No tenemos suficiente. Él les acaba de hablar de la historia de Dios. Les acaba de hablar de cómo Jesús, Dios mandó a su hijo. Que como el Mesías, el que ellos esperaban, es el que vino a morir por nuestros pecados. Y le dicen, por favor regresa. Queremos conocer más de este Jesús. Una marca de una fe genuina, es una sed incontrolable para conocer más de Jesús. Una persona que dice que ha puesto su fe, pero no quiere conocer más de Jesús. Hermanos, debemos cuestionar si esa decisión fue sincera. Porque el creyente sincero, tiene un deseo insaciable de deleitarse con la palabra de Dios. Dice la Biblia que es como un bebé que desea la leche maternal de la madre para sobrevivir. Primera de Pedro 2.2 dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcas para la salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual? La palabra de Dios. Y dice que no debe ser adulterada, no debe ser cambiada, no debe ser alterada, no debe ser diluida. Un creyente genuino desea la completa verdad de Dios. Si le damos a un bebé la leche maternal y lo diluimos con agua y le damos más agua que leche, ese bebé no va a crecer saludablemente. El creyente saludable es aquel que toma la leche, la palabra de Dios sin cambiar. Y es un deseo que tiene para recibir la palabra de Dios. Y no es solo para sentirse bien. Hacemos un gran daño cuando solo le predicamos a las personas las partes buenas, las partes que no les hacen sentir mal, las partes que no ofenden de la Biblia. Hacemos un gran daño cuando creamos programas y actividades que emocionan nada más, que apelan a los sentimientos, pero que no hablan y no enfocan en la palabra de Dios. Puede ser que muchos regresen, pero no vienen para conocer más de Dios, sino que vienen por la emoción. Y tan pronto se desvanece esa emoción, se termina esa decisión que tenía. Hermanos, yo me gozo mucho en las alabanzas. Esas alabanzas de hoy, hermanos, hermanas, estaba maravilloso esas alabanzas. Pero les voy a decir la verdad, por mucho tiempo, cuando comenzamos la iglesia, no teníamos grupos de alabanzas. Escuchábamos videos por YouTube, alabábamos. Y es una gran diferencia, hermanos, se siente la pasión, la emoción cuando están cantando en vivo. Pero les voy a decir la verdad, con toda sinceridad, con todo amor, y no creo que el hermano Néstor y el grupo de alabanzas se van a enojar con esto. Pero si estás aquí solo para las alabanzas, no estás aquí por la razón correcta. Si estás aquí solo porque cantan bonito, porque te sientes emocionado y te gusta el show que presentan, no estás aquí por las razones correctas. Venimos aquí, cantamos, alabamos para preparar nuestro corazón para conocer más de Dios. Eso es la marca de un creyente que es genuino, que tiene una persistencia de conocer más de Dios. Yo te aseguro, lo irónico es, si vienes y conoces más, mientras más conoces de Dios, más apasionado es tu alabanza. Porque conoces de su amor, de su misericordia, y cuando lees y cantas esos cantos, no hay otro nombre igual, hermano. No te puedes dejar de emocionar por lo que estás cantando. Porque conoces y tienes esa experiencia, no solo es una palabra, sino es que es una experiencia para ti, ese amor de Dios que tiene para ti. Esa es la primera evidencia de que una decisión para Cristo es sincero, persistencia, eran persistentes. El segundo, preservaban. Dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían que preservarasen en la gracia de Dios. Que continúen, que continúen, ese verbo dice continúen preservando, ya estaban preservando, significa que ya estaban en la gracia de Dios. La manera de distinguir un creyente falso y un creyente genuino, es que cuando vienen las cosas difíciles, el creyente falso abandona su fe, abandona la iglesia, abandona a Cristo. En medio de las tormentas, el creyente genuino persevera, no tira la toalla, no se desanima, no abandona la obra, sino que continúa adelante en la gracia de Dios. Hace unos años estuvimos en Tijuana en una misión y estuvimos ahí, normalmente vamos en la mañana, hacemos programa de niños y cuando ya terminamos, antes de ir a la frontera, paramos a comer tacos en un lugar. Y esta vez el diácono nos dijo, conozco un lugar mejor de donde siempre van, es un lugar donde hacen tortillas a manos y estamos emocionados, nos fuimos todos. Ahí eran tres vanes y era la iglesia y había español y en inglés y había muchos de la iglesia inglés también de los jóvenes. Y un van era solo de los americanos, un van era de los hispanos. Y hermanos, los hispanos saben, cuando vas a un lugar en Tijuana y vas a comer, sacas todas tus cosas de valor del carro. Los americanos no saben eso. Dejaron sus cosas en el carro, entró alguien, rompió los vidrios y se robó todo lo que estaba dentro del carro. Me cortaron las llantas del carro. En ese viaje con los americanos había un joven que estaba detrás de una muchacha que estaba ahí, supuestamente era su novio. Cuando se dieron cuenta, le robaron su cámara nueva que tenía. Ese muchacho se enojó tanto que dijo, ya no vuelvo a venir a este lugar. Este lugar, esto ya, se quedó tan enojado que ya no quería saber nada más de ese lugar. Habían otros que estaban ahí, que se les robaron su licencia, su tarjeta de crédito. Pero hermanos, dicen, si venimos al campo de guerra, tenemos que esperar que haya unos lesionados. El creyente genuino no abandona la obra cuando se pone difícil. El creyente genuino no tira la toalla cuando las cosas se ponen difíciles. El creyente genuino tal vez se puede empolvar, se sacude y sigue caminando. Como decía el hermano, no se para ni para tomar impulso, sigue adelante. Pablo y Bernabé le dicen a estos nuevos creyentes, continúen, continúen en la gracia de Dios. Esa palabra es muy importante, en la gracia de Dios. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos aceptaron a Cristo, tomaron esa decisión por gracia. La religión judía decía, por obras tienes que ganar el favor de Dios. Trabaja, hace esta lista de reglas y tal vez puedes ganar el favor. Y vino Cristo y cumplió todas esas obras y por gracia tenemos el favor de Dios. Y ahora le dice Pablo y Bernabé, no regresen a esa vida, esa no es vida, esa no es gozo. El gozo se mira en la gracia de Dios. Van a tener presión de tradición, de amistades para regresar a lo que eran antes. Pero no regresen a esa forma de vida. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No regreses a la vida del yugo de la esclavitud, has sido liberado de la ley. Hay tremenda presión para el creyente, especialmente para los nuevos creyentes de regresar a la forma de vivir. Hay mucha presión para una persona que decide hacer las cosas para Dios. Hay mucha presión para una persona que decide entregarse a Cristo para regresar a su vida de antes. Y esto ocurre muchas veces cuando nuevos creyentes se convierten solo por la emoción del momento. Se convierten porque alguien les presionó a decir que sí quieren seguir a Cristo. Tan pronto viene una adversidad y abandonan la obra. Esa es la segunda evidencia de que una decisión de Cristo es sincero. La primera, persistencia. La segunda, perseverancia. Y la tercera, presente. Estaban presentes. Muchas veces hay personas que dicen, he decidido seguir a Cristo. Se emocionan, profesan, dicen que quieren conocer más. Pero les invitas a la iglesia, a los estudios y no se presentan. Ese no fue el caso en Antioquía. Muchas personas profesaron, confesaron a Cristo. Y miren qué pasa la semana que viene después. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Regresaron a escuchar la palabra de Dios. Regresaron casi toda la ciudad. Hermanos, estar presente en oración, en la alabanza, en estudio, es una parte vital de la vida del creyente. Tenemos que estar presente. Tenemos que asistir para ser llenados de la palabra de Dios. Dice Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Antes de conocer a Cristo, yo pensaba, yo conocía a Cristo ya en mis 24, 25 años. Yo miraba a los cristianos que se pasaban los domingos en la iglesia y que aburrido. ¿Qué pasa todo el día en la iglesia? Que no tienen nada, miren qué bonito está afuera. Es un día, el único día que tienen para descansar y ahí se levantan y se van a la iglesia. Y unos hasta van durante la semana. Pero ahora me doy cuenta, hermanos, que el gozo que tenemos de estar presente no se compara a cualquier cosa. Ese deseo de estar juntos con otros creyentes, esa hambre de estar alabando y cantando y conociendo más de Dios, no se compara a nada que está allá afuera. Es la fuente de energía que nos mantiene firmes y caminando adelante. Y no les miento, hermanos, hay veces que me siento cansado, que estoy ocupado, que digo, wow, este tiempo lo podía usar para ir adelante. Hay veces que no quiero venir a la iglesia, que no quiero salir de la casa. Soy como el hombre que le dice a la esposa, no quiero ir a la iglesia hoy. Y le dice a la esposa, ¿por qué? Es que ahí nadie me quiere, ahí siempre hacen chistes de mí y siempre me dan la espalda y me miran mal. Dame una razón, dice, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y le dice a la esposa, es que tú eres el pastor. Hermanos, hay veces que no tengo ganas de, no se siente, no tiene esas ganas de venir a la iglesia, estoy muy ocupado. Pero lo que me he dado cuenta, hermanos, que cuando nos sentimos más cansados, más angustiados, más ocupados, cuando te sientas más desanimado, más oprimidos, es cuando más necesitas estar con otros creyentes. Estar solo, apartado, es presa fácil para Satanás. Es cuando más necesitas estar recibiendo la exhortación de otros, animándonos unos a otros, estudiando la palabra de Dios. Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cargados, y yo les daré descanso para su alma. Cuando tomamos el tiempo y le damos a Dios nuestras cargas, nos enfocamos en Él por un rato, en vez de todo lo que tenemos, todo lo que nos está cargando, Él promete que nos va a dar descanso. Así que la próxima vez que te sientas cansado, que te sientas muy ocupado para asistir a una iglesia o un estudio, te aseguro que si existes, vas a recibir descanso, vas a recibir las fuerzas y el ánimo para seguir adelante, para mantenerte firme en las tormentas que estás pasando. Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos para animarnos unos a otros en amor. Cuando Pablo y Bernabé regresan, una semana después, dice que encuentran a casi toda la ciudad interesada. Esa es otra manera que podemos saber si una conversión fue sincera, si una decisión fue sincera. Porque casi toda la ciudad no estaba en la sinagoga ese día. No estaba casi toda la ciudad, pero una semana después, casi toda la ciudad ahora está ahí. ¿Qué pasó que casi toda la ciudad está ahí? Que los creyentes, los que tomaron decisiones, les contaron a otros de lo que estaba pasando. Las personas miraban un cambio en esas personas, miraban una evidencia de que habían sido unas personas diferentes y querían lo que esas personas querían. Esa es una marca, compartimos lo que tenemos. No nos quedamos con el gozo de estar. ¿Se imagina esa escena cuando Pablo y Bernabé regresan? Dice casi toda la ciudad está junto, esperando, quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, dice que llegaron y estuvieron ahí presentes porque otros habían compartido con ellos. Pablo les habló a ellos, ellos tomaron eso y se lo pasaron a sus vecinos. Y el vecino se lo pasó al otro vecino y de pronto había movimiento en la ciudad. Había esperanza en la ciudad porque otros querían, había gozo. Esa gozo de las buenas noticias que habían escuchado. Estaban ansiosos de compartir lo que ellos tenían. Hermanos, si queremos cambiar esta ciudad para Cristo, si queremos cambiar este país y este mundo para Cristo, no dependamos de los gobiernos, no dependamos de otras personas. Nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos esa vacuna para la pandemia más grande que está pasando en este mundo, que es el pecado. Pero tenemos que compartirlo. Tenemos que ayudarnos a comprender. Invitarlos a que también estén presentes para que ellos puedan recibir lo que nosotros tenemos. Es así como cambiamos la ciudad, el estado, el país, el mundo. Compartiendo las buenas nuevas de Cristo. No nos podemos quedar con este gozo, esta paz que tenemos. Tenemos que salir donde están los enfermos para compartir con ellos. Si queremos que la gente esté presente, tenemos que invitarlas. La manera más efectiva, comprobado, la manera más efectiva de llegar a una persona a Cristo, es una invitación personal. Es llamarles y decirles, te invito a que vengas a mi iglesia. Hermanos, hay muchas personas que están buscando una solución. Hay muchas personas que no tienen paz, no tienen esperanza. Necesitan la esperanza de Dios. Y aunque no lo quieran admitir, están buscando algo allá afuera que no pueden llenar. Y nosotros tenemos esa solución. Y a veces solo toma una llamada, una invitación, una palabra de aliento para acercarlos y traerlos. Que estén presentes también. Los creyentes de Antioquía habían compartido el evangelio con toda la ciudad. Muchos tomaban una decisión para seguir. Pero habían, mira, dice el versículo 48, los centiles se regocijaban y glorificaban en la palabra de Dios. Los que tomaban esa decisión se regocijaban y glorificaban en la palabra de Dios. Hermano, una persona que decide seguir a Cristo está lleno de gozo. Es un gozo, hermanos, que, wow, esa canción que cantaron, bueno es Dios. Wow, hermano, yo no sé cómo me pude contener de no estar gritando, bueno es Dios. Es un gozo incontrolable de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Piensa en tu vida. No merecemos lo que Dios nos ha hecho. No merecemos su muerte en la cruz. No merecemos ser perdonados. No merecemos ser perdonados cada vez que lo fallamos. Pero aún así Él nos perdona. Hermano, es un gozo que debemos tener. Debemos demostrarle al mundo, debe verle en nuestra cara ese gozo cuando caminamos. Y decir, ¿qué les pasa a ti? ¿Por qué estás así? Y después pasarle ese gozo que tenemos. Pero no todos estaban gozosos. La segunda reacción que podemos ver cuando una se predica la palabra de Dios. Dios, muchas veces hay disensiones. A veces hay disensiones para Cristo, a veces hay disensiones. No todos estaban contentos. Los que habían llegado a escuchar la palabra de Dios estaban contentos, pero había un grupo que no estaba contento. Dice el versículo 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Esto está hablando aquí de los judíos en la iglesia. Estos mismos judíos que una semana antes habían decidido, dicho, yo voy a seguir a Cristo. Y querían que regresen. Y estaban ahí que habían sido creyentes. Se llenaron de celos, dice. Estaban contentos cuando solo eran ellos, solo era el círculo de ellos. Pero tan pronto empiezan a llegar personas que no eran como ellos, que no se miraban como ellos, que no hablaban como ellos, que no actuaban como ellos. Ya se llenaban de celos. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo es posible que esa persona pueda tener lo mismo que Dios me dio a mí? Yo sigo a Dios, yo soy bueno, yo no fumo, yo no tomo, yo no masco chicle. Y Dios me dio a mí. Pero esta persona, mire, ¿cómo? Solo pasa mascando chicle. Y siempre le vamos a dar lo mismo que yo tengo. Hermanos, estas personas vivían en una sociedad de inmoralidad, de idolatría. Hablamos la semana pasada de cómo se celebraban urgías sexuales para su adoración a sus ídolos. Y ahora están viniendo a la iglesia y las personas de la iglesia dicen, ¿cómo es posible? Se llenaron de celos. Regresaron a esas creencias legalistas, esas creencias de superidad espiritual. Pablo les había exhortado que permanezcan en la gracia, pero no lo hicieron. Escogieron regresar al legalismo que excluye a muchos. No podían aceptar que estas personas podían recibir la misma salvación que ellos recibieron. Y eso dice que no realmente no eran salvos. Que su profesión de fe no era sincera. ¿Por qué? Porque el creyente genuino mira a las personas, a los pecadores como Jesús los miraba. Con pasión. Jesús miraba a la multitud de personas. Y no los miraba con celos, no los miraba con hilo, no los miraba con indicación, sino los miraba con compasión. Mire, Mateo 9, 36, dice. Este es Jesús, dice. Hermanos, cuando llega una nueva persona en la iglesia, debemos correr a recibirles y extenderles la gracia de Dios. Si una persona viene nueva y se queda sola en una esquina y nadie lo saluda, eso no es la gracia de Dios. Lo estamos siendo como los judíos ahí, que estaban excluyendo a otros. Por eso cuando les digo que nos levantemos a saludar, busquen a personas que no conocen, que no han visto. Salúdenlos. Tomen tiempo. Después de la iglesia, la otra semana vamos a tener la cena del Señor. Vamos a ir a tener un tiempo de convivio, después a comer unos sándwiches. Tomen tiempo para conocerse. Para animarse unos a otros. Debemos tener mucho cuidado con no crear clics en la iglesia, de no crear esos grupitos de hermanos y hermanas que solo se unen en un ladito ahí, en un ladito ahí, mientras los demás no se pueden incorporar. Cuando hacemos eso, estamos siendo como estas personas que estaban excluyendo. Todos nos sentimos cómodos con las personas que conocemos. Nos sentimos más cómodos hablando con las mismas personas. Nos sentimos más cómodos sentándonos donde siempre nos sentamos. Nos sentimos más cómodos haciendo las cosas con las mismas personas. Pero en la iglesia eso es peligroso. Porque podemos caer en esta actitud de los judíos, que vieron a las nuevas personas como una intrusión, como una amenaza a su comodidad. Tomen el tiempo hermanos, cada semana, de saludar, de hablar con personas que no conocen. La iglesia, esa es la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia son las personas. Por los 300 años de la iglesia, la iglesia se reunían en hogares, en casas pequeñas, dos o tres familias, y se conocían, compartían, comían juntos. Eso es la iglesia. Tomen tiempo, cada semana, para conocer a las personas, para animarse, para exhortarse. Si ven a personas que no vienen, llámenlos. Me dijo una hermana al día de hoy que estaba las últimas dos semanas bien enferma. Llamen a esas personas que no llegan, pueden ser que necesiten una palabra de aliento, que necesiten que les hables. Salgan a tomar un café, conózcanse. Eso es la verdadera iglesia. No seamos como estos judíos que se enojaron al ver tantos nuevos creyentes que llegaron. Y no solo lo tomaron contra los creyentes, sino contra Pablo. Mira que dice el versículo 46. Y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estos mismos que habían decidido y aceptado a Cristo una semana antes, ahora están debatiendo y contradiciendo a Pablo. Y esto no era un debate, era una oposición fuerte, argumentos, acusaciones que le estaban haciendo. Y dice que estaban blasfemando. ¿Qué significa eso? Que negaban que Jesús era el Salvador. Hace un tiempo habían confesado a Jesús como Salvador y ahora lo están rechazando. Y eso es la confirmación de que su confesión no fue sincera. Y Pablo lo afirma, le dice en 46. En el versículo 46. Y a vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que lo desecháis, ya os juzgáis dignos, ya no os juzgáis dignos de la vida eterna. Una palabra muy interesante ahí hermanos, dice no os juzgáis. Le está diciendo que ellos mismos se han juzgado. Ellos mismos han rechazado la vida eterna que Jesús ofrece. Hermanos, Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie a ese lugar. El infierno no fue creado para los hombres. Si leemos en Apocalipsis, el infierno fue creado para Satanás, para los demonios. Pero hay personas que prefieren seguir a Satanás en ese lugar. El infierno no fue creado para los hombres. El deseo de Dios es que nadie vaya al infierno. Que nadie vaya a perecer. Y si alguien va, es por decisión propia. Eso es lo que dice el versículo. Se juzgaron ellos mismos. Porque ellos mismos rechazaron a Jesús. Ellos mismos rechazaron la vida eterna. Eso no fue decisión de Dios. Porque Dios desea que todos tengan la vida eterna. Primera de Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda tus promesas. Según algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos permanezcan en arrepentimiento. Hermanos, yo no sé de ustedes. Pero yo estoy tan agradecido que Dios tuvo paciencia conmigo. Después de tantos años de haberlo rechazado. De haberlo pisoteado. De haberlo negado. Pero Él aún así tuvo paciencia conmigo. Porque no quiere que nadie perezca. Estos judíos rechazaron a Jesús. Y ese es el pecado imperdonable. Eso es la blasfemia que está hablando. Y crearon disensión en la iglesia. Dice el versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de sus límites. Y nos dice el versículo 51. Que Pablo y Bernabé sacudieron los polvos de los pies. Y se fueron a Iconio. Y nos dice el versículo 51. Que los creyentes lo recibieron con gozo. En el Espíritu Santo. Pero vamos a ver la próxima semana. Que habían otros que tuvieron una reacción diferente. Y hubo división. Vamos a ver eso la próxima semana. Hermanos. Hoy vimos las primeras dos reacciones. Cuando se predica el Evangelio fielmente. Hubieron decisiones para Cristo. Muchos profesaron su fe en Jesús como Salvador. Y no se quedaron con esas buenas nuevas. Lo compartieron con toda la ciudad. Pero al ver esas multitudes que venían. Otros no lo miraron con compasión. Sino que lo miraron con celos. Y crearon disensión. Hubo decisiones. Hubo disensiones. Y la próxima semana vamos a ver. Que también hubieron divisiones. Hermanos. La decisión más importante. Que puedes tomar en tu vida. Es decidir entregar tu vida a Cristo Jesús. La decisión más importante. Con consecuencias eternas. Es decidir. Si voy a seguir en el camino. En que nací. Y que he estado alejándome de Dios. O si voy a dar la vuelta. Y decidir seguir a Dios. Si tú no has tomado esa decisión. Le voy a pedir al grupo de lavanza que suba. Si no has tomado esa decisión. Mientras se canta este canto. Les voy a pedir. Yo puedo hacer una oración. Por aquellos que no han tomado esa decisión. Es simple hermanos. Muchas veces lo complicamos. Simplemente tienes que decirle. Señor. Entra en mi corazón. Y límpiame. Quiero tomar esta decisión. De seguirte. Y la salvación. No es un evento. Es un proceso. Y una persona puede decir. No estoy listo. Nadie está listo. Lo único que tienes que hacer. Es confesar a Jesús. Como salvador. Y la iglesia se encarga. De ayudarte en ese proceso. Para que crezcas. Y nunca vamos a ser. Perfectos. Como Dios quiere. Hasta que lleguemos en el cielo. Así que si tú estás aquí. Y no has tomado esa decisión. Quiero hacer la observación. Si me estás escuchando por el internet. Y no has tomado esa decisión. Voy a orar. Y si tomas esta decisión. Contáctanos. Y vamos a hablar más. De esta decisión que tomas. Y para los que estamos aquí. Y hemos tomado esa decisión. Vamos a orar también. Porque quiero que. Tomamos un esfuerzo. Para demostrar. Que esas decisiones sinceras. Que seamos persistentes. En conocer más de Dios. Que seamos presentes. En todo lo que hagamos. Que compartamos con otros. Y que perseveramos. Aún. En las tormentas de la vida. Vamos a orar. Padre celestial. Gracias. Te damos por este día. Por tu palabra. Si hay alguien aquí. Padre. Que nunca ha dicho. Señor. Entra a mi corazón. Quiero seguirte. No sé qué significa eso. Pero yo quiero ese gozo. De que tú seas mi salvador. Yo sé que. Tú muriste en la cruz. Por mis pecados. Y te pido. Que entres en mi corazón. Y me limpies. Si ese eres tú. Y quieres pasar adelante. Aquí voy a estar yo. Para explicarte más. De esa decisión. Para nosotros. Padre. Que estamos aquí. Que. Te hemos fallado. De vez en cuando. No tomamos esa emoción. Ese tiempo. Nos dejamos que los problemas de la vida. Nos agobien. Y nos alejen de ti. Te pido. Padre. Que dediquemos. Nuestras vidas. Y decimos. Padre. Voy a ser persistente. Voy a ser presente. Voy a proclamar tu nombre. Voy a perseverar. Y cuando me sienta más angustiado. Más agobiado. Más cansado. Es cuando más voy a acercarme a ti. Para recibir. Descanso para mi alma. Gracias. Te damos. Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vámonos de pie para orar a Dios. En el mundo busqué. Y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Nada mejor no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas, cada fracaso has visto, Señor, en tu amigo soy. Porque Dios de los montes, es el Dios de los valles, no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor no hay nada. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás. Cambias lamento, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpas por gloria, sé que sólo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que sólo tú lo harás. Sé que sólo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor no hay nada. Nada mejor no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén, amén. Amén, amén. Amén, hermanos, qué gozo estar en la casa de Dios. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Amén. 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 Amén.